¿Qué le ha pasado? Yo también quiero salir Bueno chicos, pues esta verdad es que ha tenido un nuevo vídeo Y bueno, este vídeo, ¿vale? Va a ser de... pues, Dalón, ¿vale? Ha sido que hay muchos errores Y antes, por eso me ponen algunos errores en la pantalla Creo que es lo que son los últimos episodios Y ahora, creo que se han solucionado por la cara, ¿vale? Vamos a continuar con esto Poner... Vale, os comento porque habrán ocurrido... O sea, ya no nos acordaremos de todo Verdad Os explico un poco cómo funcionaba esto El dios nos está hablando, chicos Atendid a la imagen No podéis ni romper Ni el... Ni la piedra Ni la hierba Si no me equivoco Estamos bien A ver Ni piedra, ni hierba Ni... y... ¿cómo se dice? Ah, sí, y la comida ahora se cocina en la fogata Eh... pues... Dani le la está cocinando mal, pero bueno Vale Bueno, da igual A partir de ahora Dani, expulsado de la serie A ver... A ver Cogemos el horno y lo vamos a quemar A ver, ¿dónde hay fuego? No, 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 Dani, para, para, para Pero... Ah, y... Pues entonces no sirve para nada, ¿no? ¿El horno? ¿El horno? Ah, claro, claro Para el hierro, para el oro Unga, unga Ah, ah O sea, me he confundido Ay, aquí Bien Eh, te... Te dejo aquí un montón de comida cruda Para que la vayas cocinando Chicos, o sea Otro que los errores Mira, me cago en todo Te estás muriendo Ah, que has repiso en la fogata Vale, los errores, tío Ay, me están quitando Vale, ya se me han quitado Ya se me han quitado Vale, entonces No se puede excavar, ¿verdad? No Vale, voy a buscar animales Esta serie Había dinosaurios, ¿eh? Vale Te... Espérame, Dani, que voy contigo Vamos Ah, y tú no tienes nada de armadura Eh, no Eh, yo de momento Tengo Espérate, tengo Una gorra de cuero Y ve Yo tengo un gorro de cavernícola Toma Y pantalones y... Otro de los errores Uy, mi este es, Pati Voy a... Voy a pescar Os recuerdo también que hay... A ver si nos toca alguna montura Esa, que tal Eh, como ya sabéis Estáis en una cúpula Porque hay un virus Es decir, que si atravesáis esa cúpula Eh... Virus que os lleváis ¿Qué cúpula? ¿Qué cúpula? Pati, igual hay una cúpula rodeando el mapa Me imagina It's magic Historia es corriente O sea, nadie imagina Esto ya no... Yo solo veo esqueletos De... ¿Dónde era saurio? Ah, mi mala Nadie imagina A ver Otra vez los errores Ok, creo que cada... Cada minuto me surgen los errores, eh Ah, vale, ya Bueno, chicos, esto es que lo pedís por tapo Que es... Solo duran cuatro segundos Para los errores Otro animal Saurio No sé qué hace cuando quedó una vaca ¿Qué miras? Mira, saurio A ver Otra vez, pero me la he puesto más arriba los errores Son como que... Va contando el juego lo que voy haciendo Bueno, la verdad Necesito ya la pillar Pico A ver, o sea, pico Necesito pillar piedra Se puede picar, ¿no? ¿Bruno? Dios Sí, lo que no se puede decir es cagar Solo... Claro, o sea Solo la piedra que te encuentres por fuera, ¿no? Unga, unga Ah, exacto Pues voy a hackearlo O sea, nadie imagina Ahí me estoy viendo un poquito de ojo, ¿sí? Espérate Vale, pero una cueva Una cueva Unga, unga Ah, ah Unga, unga O sea, pero me he confundido Nadie imagina De cagar, Nicolau Uff, nadie imagina A ver, ¿me has hecho este pelo? O como Sí, sí, sí Vale Vamos a tirarnos aquí No te imagina Vale, venga A la cuevita Aunque, sí, sí Estoy viendo que ahora vamos nosotros Y nos perdemos, ¿eh? Nah, eh Seguimos en el mismo sitio Tengo parkour de carvernicola, ¿eh? O sea, creo que he cogido así genes extraños, ¿eh? Antiguamente nadie imagina Vale, aquí hay una cueva No, me he caído justo al final, macho Es que soy un vecino Nah, pero te voy a hacer parkour Vamos a coger tierra Podemos poner bloques, ¿no? Dios Nadie imagina Claro, claro Ah Pero, ¿puedes quitar esos bloques de tierra? Claro, que se puede pasar Eh, no ¿Ves, Dani? A ver Que ilegal, macho Claro, que va a comenzar Vale Eh, vale, vale Ya paro, ya paro Eh, eh, eh Dios O sea, Dios Eh, ese señor extraño Que no sé cómo te llamas Eh Unga, 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 Unga No te imagina Ah, vale Me parece aceptable ¿Dónde está la cueva? Está aquí arriba No me cobro de los imates Eh A ver A ver ¿Cómo coño? A ver Eh Vale Ya si, tengo una idea Ah, ah, mira Tengo escaleras A ver ¿Lo que haces? Ponlas Es que estoy buscando un sitio para ponerlas Quita, Dani Quita Pero, pero Que, ala, ala Que me queman, pero ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Yo ya no puedo subir No ¿Qué más da? ¿Cuántos dinosaurios hay? Ah ¡Me he caído! ¡Ah, me he caído! Vamos Estoy, estoy en la cueva Me he contado, tío Hay un montón de dinosaurios Uf Vale, nada más Ah, pero sí Aquí, aquí no hay nada Vaya mierda ¿Qué es esto? A ver, ¿podemos picar esta piedra? ¿Sí, no? A ver ¿Qué piedra? Me parece que no A ver, vale Reparamos ¿Qué piedra? ¿Qué piedra? Esta que está aquí A ver, piedra que está Aquí en la O sea, piedra Ilustrada aquí No, no se puede No No, no se puede No Como en todo Vale ¿Cómo se consigue piedra? Acabaste Robarme la experiencia O sea, ahora mismo Os recomiendo Que vayáis al bioma original En el que estabais Ya, vale Venga, vamos Vamos a ir de la casa A los O sea, para sobrevivir Tenéis Mucha comida Y muchos materiales Es verdad Bueno, pero en esa Si hay que avanzar O hay que sobrevivir Nadie Eso es Las dos cosas Vale Pero ¿Cómo se avanza? Si no podemos minar Eso, Dios Ya lo veréis Ya lo veréis Vale, esto es como Dios No sé Esto es como Vale, vale Vamos a pillarnos Esta Esta caña de azúcar Ahora tú Este árbol lo puedo picar Esta roqueta tiene en el suelo Como si estuviese cortado Es un árbol ¿Cómo consigo la piedra? ¿Cómo se ha conseguido? ¿Lo has dicho o no? Eh Si No te está costando Ya Ya la conseguisteis Si Es que Ah, en cofres Aparecen Como varios Así Cachos de piedra Como en el arc Pues igual Ah, pero yo luego Ya aparezco Es que la tonista Me ha hecho No te imagino Nada, perdón Dios No me escuches La piedra es más rara Que el arc Me hace gracia Porque es que Yo pongo piedra Y va a ir justo En la dirección contraria Tu piedra Bueno, ¿esto qué es? No, yo no veo piedra Bruno O sea, yo voy a poner mucha piedra Tío, mucha piedra Ya, ya, por eso Y hay un montón de piedra En vuestra casa, creo ¡Ah! ¡Un animal! ¡Muere, dinosaurio! ¡Muere! 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 ¡Muere, muere! No te imagino O sea, estoy medio perdido Ahora mismo Yo también, ¿eh? Bueno, yo estoy en casita O sea, yo estoy cerca Cerca Quita, cerquita Es que me parece Que estoy yendo a... ¿Ese cofre está bloqueado? ¿Este cofre? Sí ¿La tela araña? ¿La podemos romper? ¿Estás viendo Nuestra casa? ¿Dani o no? ¿Es que esto...? Estoy viendo la cosa Esta es la de la casa Que había como unos esqueletos Voy a ver a Pablo ¿Dónde estás? Vale, Pablo ¿Te puedes tepear a Dani, eh? Se está preventivo ¿Qué crees que he hecho? Ah Es como... Unga, como te duermes Unga, 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 unga Y apareces al lado Yo que sé Unga, unga, unga ¿Este cofre lo puedo poner? Qué guapo No, mejor la cocción del horno No te imaginas Una broma Vale Vale, ¿y ¿Cómo se conseguía el hierro? Eh, picándolo también En minas y eso Vale, necesito buscar Eh, esto me tocó Eh, que me duele con la operación Mal, tío Es que me que aguanto Ah, yo ahora sí que parezco O sea, ahora sí que parezco un prehistórico, tío Al menos aquí se mantienen Y me dedican a las... Unga, unga Unga Unga, unga Unga, unga O sea Mira como tengo la mano Hostia Es que parece que te voy a pegar, ¿sabes? Eh, eh Unga, unga Unga, unga Venga, ya paramos, ya paramos Quedamos por tocaos Bueno, aquí me voy a quitarme el virus este Pero bueno Tengo que quedar con la verdad Dos unga, unga ¿Dónde están? ¿Dónde me han matado, tío? Aquí están mis cosas No, que las tienes en el cementerio Ah, sí, ¿verdad? Qué guapo Que aquí se mantiene Que aquí se mantiene Que aquí, por eso tenemos tanta Tanta experiencia Te aponeo con esto Vale, eh Supongo que no tendremos camas, ¿verdad? Que no Es que no sirven de piedra Que las pongan al lado ¡Oh! ¡Mi gorro! Toma Muchos Muchos Es que estas son como oleadas Que vienen ¡Eh! ¡Me ha picado! Ah, perdón Sí, claro, perdón Nadie me hají Es que sí que Le intentaba dar al Al bicho ese Pero este bate sí que no ¿Por qué hay fuego? ¿Estás quemando? ¿El bosque? Yo creo que tendríamos que intentar ¿En serio? ¿En dónde? Ahora aquí hay fuego, tío What the fuck? Ah, yo me acuerdo que un día También vi fuego, pero No sé, tío No sé No es que No es que hay fuego ¡Fuego! 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 O sea, Pablo Bueno, es que ya me voy a confundir Bueno, pero No se apaga con la lluvia el fuego ¡Mucho fuego! Eh, aquí hay roca Verda, verda, verda Pica, pica Onga, onga ¡Mucho fuego! Ah, yo me diría esto, tío ¡Fuego! What the fuck, tío ¿Cómo fuego? ¿No será? ¿Tranja de Dios o algo? ¿O sea, un dinosaurio Dragones extraños? ¡Me ha fui por la boca! No sé Oye, ¿cuál es que Ha caído un rayo? Espérate, aquí hay un dinosaurio Oye, tío Es que toda la piedra Comparte A ver A ver A un poquito Vamos a buscar una piedra, venga Onga, onga, onga Yo creo que Me acaba de decirte, pero Eso sí Yo sé como un fallo, ¿no? Porque esto Bueno, esto es un dinosaurio apocalíptico Que parece la prehistoria Ahora que lo pienso O sea Y allí Vivían en cuevas ¿Cómo es que nosotros vivimos en una casa? También así Yo sé, cambiaban A ver que no había comida Me parece todo el rato Nada, eso es un dinosaurio apocalíptico Espera Sí, sí Eh, no No sé qué iba a decir Ya Yo quería decir Lo mismo que he dicho yo No, no, no Me iba a decir Vale, aquí hay más caña De azúcar, ¿eh? Onga, onga, onga La misma Estoy en un lago de Dani Te transporto a mí Vale, venga Y ojo Y ojo porque tenéis una cueva cerca, ¿eh? No se puede aplicar Pero una cueva buena No sé, una cueva tenéis simplemente Ah, vale Perfecto Vale, ¿dónde hay piedra? ¿Dónde hay piedra? Ahí también tenéis que tener cuidado Porque hay zonas con jefes ¡Ujo! Lo veo guapo, tío Como esta construcción Dani, ven, ven A ver ¿Dónde está eso? ¿Pero qué es eso? ¿Eh? Ven, ven, mira, corre Pero si esto lo hicisteis vosotros Es verdad Es verdad, es verdad Desde que era un boss Acabamos de encontrar al boss Somos nosotros mismos Es verdad A matarnos No te imaginas Ahora nos han tocado Oye, es verdad Me acuerdo que por aquí Había una zona Que si íbamos Nos matara Bruno, ¿no? Es verdad, es verdad Por ahí delante Por ahí delante No se deja pasar Aquí había un bunker o algo A ver, a ver Si pasamos, si pasamos ¿Para Pablo? No encontramos Lo que estamos todo Por favor Esa zona creo que no ha dejado pasar Bruno O sea El dios Vamos a ver que hay Si hay algún boss o algo La única que hay como un dinosaurio Tiene un lago Ah, sí Esto me parece que ya entró Tiene un dinosaurio O un lago ¡Oh! ¡Pablo! 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 ¿Qué? ¡Ujo! ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Vente ¿Dónde antes? ¿Dónde el bunker? ¿Dónde el bunker? ¿Qué es esto, tío? Espérate Vente, vente ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos a picar a ver qué pasa ¿Qué pasa? Vamos a picar ¡Ah! ¡Se enfada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se ha empadao! ¿Qué mierda? ¡Tome teme, teme teme! ¡Ostras! ¿Cuál es? Espérate que Igual Está volviendo mal, ¿eh? ¡Está volviendo mal, cabrón! ¡Eh! ¡Para de atacarle! ¡Que! 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 ¡Conseguimos una monja! ¡Ah! ¡Dale! ¡A lo mejor no podemos montar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! 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 ¡Qué ha montado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está me loco! Deja que te mate Dani Si no pierdes nada Me voy a poner a pescar Esa cosa ¡Corre! Claro, si no pierdes nada No pierdes experiencia ¿Y si le capturamos? ¿Es que mete el agua a él? Si consigo una muestra Pescando ¡Ojo! Corre ¡Corre! Que se muera Que a lo mejor lo podemos montar Ya se dejamos encerrados ¿Me sigue siguiendo el rata? Si ¿Por qué me podía curar? Pablo, no había un bunker Pablo Ahora no me acuerdo de dónde ¿Me sigue siguiendo? Si ¡Corre! Está reventando los árboles, eh? Es que que dices Vale, me he colado, me he colado, me he colado, me he colado en el bunker Me he colado en el bunker Vale, encima el bunker ese está hecho de hierro, ¿no? ¡Oigo ruidos! ¡Oigo ruidos! Sí, es que está, está aquí el bicho ¡Ostras! ¡Ostras! Acabo de encontrar una entrada ¡Famio! ¡Famio, cargate no, tío! ¡Me cago en todo! ¡No me dejes de morir! ¡Estoy encima de mí! ¡Que no! ¡Papá! ¡Baja Dani! ¡No me peques! ¡Perdón! 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 ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡¿Dónde está? ¡Aaah! Un corazón, estoy un corazón ¿Me ha pegado tú? ¿No creo que me ha pegado? ¡Eh! ¡No! 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 ¡No me peques Dani! ¡Que! ¡No lo soy! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Vale! ¡Eso ha sido ilegal! ¿Verdad? ¡Si! ¡Vaya! Pablo, lo siento, pero... El bunker es un bunker ¡Vamos a hacer una cosa! ¿Qué tal si le matamos, tío? A ver que Carmen nos da ¿No deberías hacer un bunker metálico? Si no quieres que la gente lo pique, gacho ¡Ah! ¿Y se puede picar? ¡Vale! ¡Vamos como normas! ¡Dani! ¡No mates a este bicho! ¡Es que me voy a cagar! ¡Que si me mata a él! Si consigo una... Una montera, vamos... No sé, pero... Es que... Igual... ¡Eh! ¡Tío, cabrón! ¡Se lo he visto dos veces, tío! ¡Que se está portando mal! ¡Que me quiere matar! ¡Lo siento, tío! ¡Te mato, eh! ¡Vale, vale! ¡Ya paro, ya paro, ya paro! ¡Ya paro! ¡Lo que voy a matar! ¡No te importa la maravilla de un animal que la mía, cabrón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dani! ¡Si! ¡Si, tranquilo, lo he matado! ¡Si, tranquilo, lo he matado! No tienes armadura y aquí se mantiene el inventario y no vas a hacer experiencia ni nada. ¡Aquí da igual que te mate! ¡Tío, es que me lo tengo que cargar, macho! ¡Es que me deja en paz! ¡Tío, lo siento mucho! ¡Pues te deja que te mate! ¡Que cuando te mate, te va a dejar en paz! A ver... Ehm... A ver... ¿Cómo puedo matarle? O sea, a ver... ¿Cómo puedo...? A ver... ¿Qué radio tiene él? ¿Por qué te importa tanto ese dinosaurio? Repito... Es que... Va... No... No sé... Si tú lo sabes, confirmamelo o... O dime que soy imbécil. Es que... A lo mejor... A lo mejor... Si conseguimos una montura... Podemos montarlo. Y eso... Eso estaría muy chulo. Claro, habrá que tamearlo. Claro, pero ¿cómo? Voy a hacer una cosa, chicos. ¿Dónde está esa... Esa cosa? ¡Tú, sir! ¡Vecha contra mí! ¡Dani! ¡Payaso, o sea! ¡Payaso, paciente! ¡Volverá a matar! ¡Ah! ¡El escudo, tío! ¡Dani! Como le... Le sigas pegando... Voy a llamar a este... Yo también, eh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo... A lo mejor conseguimos montarlo. ¿Montarlo? ¿Y cómo es el esfuerzo? Sí. A ver... Pues... No... No sé... Igual... Va a desaparecer igualmente. Vete... Vete con Dani un momento. Vete con Dani. Vete con Dani. ¿Y si hay más animales? Y macho y émbora. Y habrá... A ver que me persigan los dos. ¡Venid! ¡Ah! 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 ¡Que Dios te me he pegado! ¡Que Dios te me he pegado! ¡Que Dios te me he pegado! ¿Ahora qué hago, Bruno? Nada. Ya está... ¡Las letras de lado, tío! O sea, hay 200.000 Triceratops. ¡Uh! Ah, vale. Vale, chicos. Tengo una idea. Tengo una idea. Pero no se... No se pueden tomar, ¿verdad? Mmm... Eso ya... No te lo puedo decir. Oye... ¿Este bicho se carga a los árboles? Sí ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me ha ido? Porque antes, cuando te estaba perseguiendo, se los estaba cargando Qué bien, ¿no? A ver... Está buggeado... ¡Dios! ¿Tiene este ser? Vale, escuchame, vale una cosa Tú lo rodeas y tú lo vas pegando Tú ponías de yo por detrás Técnica de la... Un momento A ver, tengo una idea Uff Si me acerco me mata Esto es que me voy a matar, eh, chicos A ver La técnica del escudo no la voy a repetir Porque es mala Así que... Ahí hay otro ¡Hay piedra! ¡Hay mucha piedra! ¡Hay mucha piedra ahí al fondo! A ver, chavales Pero no sé cuánta vida tendrá Pero me la voy a jugar Ven aquí ¡Venga, pasa, pasa, pasa! Venga, venga Aprende cargarte cosas No te enfades, no te enfades ¡Ojo! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Pero por qué no muere? Es que es falso, chicos Es que es falso Bueno, pues nada ¿Esta es la hembra o este es el macho? No sé Y los dos son machos, creo Pero... Es que... Yo no sé por qué Es que quiero matar O sea... No, como no me maté esta vez Ya dejo matar ¡Me he cargado! Pero lo corto tú también Pero sí, pero... ¡Eh! ¡La cara es mía! ¡La cara es mía! ¡La cara es mía! ¡Trata! ¿Pablo? 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 Vale, pues bueno Tengo que cargar al otro A ver Es una buena técnica Porque, chico Me acabo de dar cuenta No sé cargarme al otro Pero... A ver, aquí se le generan ¿Te sale rentable matar de estos bichos Que te matan un montón de veces a ti? Eh... Ya sé, creo que no Pero... Ya, prueba de una pelea Y carne de... Y carne cruda de animal grande ¡Ah! Giro, giro, giro Por la espalda, por la espalda Vale, no voy a volver a matarles Vale, no voy a volver a matarles Tío, me puedes dar la carne, tío Que me lo he cargado yo Venga No Pablo Tío, Pablo, rata Pablo, da la carne Pablo, Pablo ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Este es la torsión llena por mí! ¡Socorro! ¡Vamos! ¡Muélete! ¡Ojo! ¡Se están distrayendo a por mí! ¡Dale! ¡Vamos! Oye, oye Pues esa es la mejor forma de matarlos, ¿eh? Sí, te dije La técnica de dar Uno le ataca, huye Y va por el... Y va por el otro Vale Antes de esto voy a picar la piedra O sea, a dejar de... Uy, mira, aquí piedra Eh... ¡Y hierro! ¡Animares! Tú, pero cuándo... Pero yo pensaba que se había dado unos ¡Ah, hay un animal durmiendo! ¡Pablo! ¡Ah, hay un animal durmiendo, tío! ¿Se puede levantar cuando me ha acercado? Pico... Pico esta piedra Y... Y voy a ver Hay hierro, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¡Cerdad! ¡Pablo! ¿Qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Escércate! Tiene sueño, ¿eh, tío? Tiene mucho sueño Está ahí ¡Nano! ¡Pablo, pablo, mira! Que te voy a dar a ti tu nombre ¿Te voy? Pero está delante de ti, tío ¡Mira! ¡Está durmiendo! ¡Ostras! Ahora de repente le matamos Te distraigo hoy ¡Ese día, ¿no? Que no levantes ¡Escércate! 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 Sí, sí, ese día, tu día Te gusta preguntar ese... Vale, vale, vale Este día... Me había rayado Tú, pero hay distintos... Creo que son diferentes... Tienen diferentes colores, ¿eh? No, pero... O sea, no es el mismo Este creo que sembra Pues la pego igualmente, me pega, ¿no? No sé ¿Qué tal? ¿Quieres que te pegue? Pequeña Vale, aquí A ver... Creo que ya vamos a volver para casa ¡Ay, no! ¡Pablo! ¡Hay otro animal! ¡Hay otro dinosaurio! ¡Uf, uf! ¡Es un parasaurio! ¿Y eso qué te hace? Eh, este... Yo creo que... Sí, sí que lo vamos a poder montar, ¿eh? No lo mates, Dani No lo mates Creo que se regeneran, por favor, Pablo Que van a llamarse a la casa A ver, desaparece, ¿eh? No lo mates Es que es el primero que vemos Que... Este... Igual sí que se... Yo no me mato Es que... Vamos, no sé si se puede montar, pero... Como no se puede montar... Vale, escúchame la mano para cubrir con la carne, ¿sabes? Luego te lo... Luego lo encontramos, ¿vale? Luego lo encontramos A ver Eh, ¿qué me ha dado? Que hay un animal grande Vale, esto es una categoría de animales grandes ¡Ah! Y ojo y huesos ¡Y hay otro de atrás! ¿Hablo? Vale, chicos Pablo se lo ha pegado la wifi, ¿vale? Pero voy volviendo para casa Ah, ya creo que va siendo hora de terminar este capítulo Así que voy a ir para casa Yo sé que animal es ¿Es otro igual? Vale, chicos Madre mía Madre mía lo que nos hemos encontrado hoy, ¿eh? O sea, vaya Vaya... ¿Pero qué es esto? ¿Esto es una familia? ¡Oh, no! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, a ver Y... Vale, ya andando Es mi costumbre también Y bueno, chicos Pues... Madre mía No hemos encontrado uno de estos Que no sé cómo se llaman, ¿vale? No he sabido mucho sobre... Estos animales Pero... Oye, ¿dónde están los bichos esos pequeños? Ahí están, ¿vale? Pero fijaros, chicos Que nos hemos encontrado Dos animales de estos Nos han dado carne grande Como todos Creo que van como por Pequeño, mediano y grande Los medianos casi nunca hemos encontrado Bueno, creo que son de... O sea, están los pequeños O sea, creo que son los bichos de esos, ¿eh? Y hay unos grandes Y otros más pequeños Esos son los pequeños, por ejemplo No hay otros que son los grandes Y estos... O sea, otros que son los medianos Estos son los grandes Nos hemos encontrado Dos de estos, ¿vale? Y uno de esos Que esos... Creo que no te disparan, ¿vale? No te matan Han desaparecido Ahora no Estos sí que te matan, ¿vale? Y yo pensé que Si le pegas por detrás A no ser que te da el daño O sea, debe ser, vamos O sea, hay que hacer técnicas Por tu compañero, ¿sabes? Como antiguamente Mata, probarlo Puñetazo Este huye Este huye Este es amigo Creo que lo he visto muchas veces En el Ark Bueno, chicos Me gustaría asociarme ahora mismo Para volver a casa Pero... Ya veré Lo terminaría aquí, ¿vale? Chicos Ya que además Para usarlo es ser de aquí Así que bueno, chicos Si terminan el vídeo, ¿vale? No hayan suscribiros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, chicos Pues adiós Bueno, bueno ¿Qué es esto?